La situación que me forzó salir de mi país es casualmente porque allá en mi país no hay respeto para mi identidad. O sea, para el colectivo gay, trans o lesbiano no hay respeto y hay mucho peligro. Entonces, para salvar mi vida y para hacer lo que yo quería hacer, entonces me obligo a salir de mi país. Aquí en realidad es otra cosa, es otro mundo, me siento bien, la sociedad es más abierta y aunque todavía falta mucho, mucho tela que cortar, pero me siento muy bien aquí, aquí soy feliz y bueno. Como estaba tan vulnerable a la necesidad que tenía y entonces a través de, como se dice, por boca, llegó a boca de alguien de la misma mafia y entonces ahí fue que me reclutaron y que un viaje para España. Yo dije, esta es la oportunidad, yo dije, sí, pero en realidad no sabía que venía cargada con droga y entonces ahí en el Prado, cuando yo llegué, pues me detuvieron y me dijeron que yo tenía droga en la maleta porque en realidad en la maleta no tenía nada, yo vi la maleta tan normal porque yo tenía mi maleta, pero no, esa maleta no, con esta que está más bonita y eso. Y entonces cuando llegué al Prado y yo iba saliendo ya, entonces me hicieron devolver y me dijeron, este, abre la maleta, yo la abrí, sí, cómo no, entonces empezaron a abrir, ver, no había nada, entonces el policía dice, la voy a apoyar y yo le dije, no hay problema, yo le dije, no señor, no hay problema, apúyela. Y cuando la apoyó y sacó la cosilla, entonces echó un víctor y era droga que tenía, entonces ahí una vez me pusieron las esposas y para la comisaría, pues me mandaron a la modelo, y la modelo actúa de nueve meses. Yo estaba viviendo en la vida, en Kenia, estaba viviendo una doble vida, de la vida de hetero, todo paso no sabe yo cómo ser hetero, y la vida de gay en secreto, sin nadie saberlo. Antes mi familia y todos ellos descubren y por eso me salí a Kenia y vendrás a España para vivir tranquilo. Me vendrás aquí, me quedaré en un lugar, un espacio, no hay ventana, no hay, pero hay aire, aquí casi una hora, estaba cuatro personas, de los otros países también, y me empiezo mi primer día en cartel de Holanda. Si tú eres homosexual y tal, ellos pueden cogerte y poner en la cárcel 14 años, por eso me salgo en Kenia, y ahora en Europa estoy en la cárcel también. El 28 de abril, estaban dos personas de FEAR, esperarme en Santa Estación, y me voy para vivir en Santa Andrés, mis primeros seis meses. En un país tú no sabes nada, tú no sabes el idioma, tú no tienes dinero y tal. Ellos danme una habitación, dinero para comer, dinero para transporte, y castellano también. Me hicieron una entrevista y fuimos y se la llevé, o sea, aquí le hicimos una entrevista, le enviaron el documento a la abogada, entonces la abogada me hizo el acompañamiento a la delegación de gobiernos y ahí me hicieron nuevamente la entrevista y ya me dieron un documento para que volviera en 15 días. A los 15 días fui y ya me dieron el lien, ya me salen el lien, entonces ya fue como una alegría para mí, un alivio para mí, y se va más feliz todavía. Si tú tienes la tarjeta roja, tú tienes derecho. Sin esta tarjeta roja, tú no puedes vivir tranquilamente. Ver, hay la gente de Senegal, de todos, aquí al lado del metro, ellos vender zapatos y tal, todas las personas, no tienes documento, ¿entiendes? No puedo ir en el hospital, es difícil, no sé cómo ellos ir en el hospital, pero es difícil. Con mi tarjeta roja yo puedo tener tarjeta de sanitaria, con mi tarjeta roja yo puedo empadronarme, con mi tarjeta roja después de dos años puedo conseguir el NIE o pasaporte. A los 15 días me dieron ese documento donde costaba que ya había hecho la petición de asilo, y entonces a los 15 días fui y ya me dieron la tarjeta roja que quedaban con la identificación del NIE y eso, y entonces que dura seis meses que esta tarjeta no, o sea, que no, dice que no puedo salir de las fronteras de España. Y entonces ya dura seis meses y a los seis, otros siguientes seis meses ya me dieron el NIE como permiso de trabajo de residencia. Estoy en proceso, creo, en este año, el último de este año puedo conseguir, sí o no, pero no sé. Yo creo, mío falta ocho meses, creo, pero no sé. Estoy tranquilo, tu verme, estoy tranquilo, estoy viviéndome la vida aquí. En Kenia no tenía esta oportunidad, en Kenia estaba otra persona. Ahora estoy en español como yo. Y si me quitan, si me la deniegan, ya pierdo la ayuda económica que me están dando y no sé qué va a pasar.